Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a hacer el análisis del monstruo de pvp totalmente gratis Que va a salir a partir de la próxima semana, se ha filtrado ya, así que pues antes de que se me olvide Y antes de que el tiempo se me venga encima, pues lo vamos a checar Así que nada, pues aquí tenemos 34 cofres de reliquia que sacamos, la verdad me fue bastante bien Reclamamos esto, y que más, reclamamos esto que está por aquí La verdad me estoy quedando corto en las cosas chavalotes, estoy jugando pues lo mínimo la verdad Pero voy a tratar de ya ponerme las pilas porque me estoy quedando demasiado demasiado atrás Así que nada, pues chavalotes, chavalotes, vamos a ver, como les digo, lo de el nuevo coliseo También que lo tenemos aquí, primero obviamente vamos a ver lo del pvp Pero quiero ver más o menos, a ver, 2999, supongo que ahí me dan pergaminos para que yo gaste a lo loco Porque esto, pues se supone que está en fase beta, así que lo vamos a intentar aprovechando Igualmente ya le estaré haciendo un video en particular Aquí me van a dar 2 fichas de campeón ancestral que vienen muy bien, para lo que estoy haciendo Viene muy bien porque voy muy mal A ver, a ver, a ver, tenemos aquí al Evariz A ver, a quién vamos a poner, yo creo que Skycall Recuerden que si aparecen en azulito, pues son los que están potenciados Creo, ¿no? Creo que sí O no No sé, no tengo ni la menor idea, tengo que ver más a detalle todo lo del coliseo Pero en principio vamos a poner de este lado al... Al Skycall, ¿no? Para que nos aguante un poquito Y de este lado al Evariz y lo oscuro Lo podríamos cambiar, es que yo creo que Evariz Evariz, Evariz puede hacer una actuación buena Así que nada, pues vamos a ver, tenemos a Timerion Y tenemos también a los... de Tano, no, ¿cómo se llamaba? Talos, ¿no? Talos de Island Proter, de Protek y de Talos de Forgotten Artifact A ver, aquí obviamente vamos a dar odios, a ver si de casualidad Y no, y no pudimos hacer nada, chavalotes 17 millones, a ver, no estuvo mal Pero... no sé, o sea Esto pudo haber salido mucho mejor, la verdad, chavalotes ¿Para qué los voy a engañar? Y algo curioso Es que... solamente tenemos 5 combates O sea, a ver Tenemos pergaminos infinitos, carajo O sea... Bueno, la recompensa, chavalotes Ahorita en este momento es pura comida O sea, literal Es pura comida, no hay más, ¿eh? No hay más, solamente comidita Y es que... Sigue en fase beta O sea, sigue en fase beta Pero aunque esté en fase beta No me agrada del todo que saquen ese tipo de cositas Aún así, pues ahí nos van dando cositas En lo del tablero de evento Que, por cierto, también tenemos un... No, tenemos el mismo ancestral Solamente que nos reiniciaron el contador Pues bueno, chavalotes, ¿qué les cuento, no? ¿Qué les cuento aquí en la maratón? Pues no hemos recolectado casi nada Aquí nos llevamos un cofre del orgullo gratis Pero bueno, ahora sí, ya sin desviarnos tanto del tema Vamos a darle... Vamos a darle a lo de... Facebook Que aquí... Rápidamente necesito quitar esto Y vamos a hacer el análisis de... DRIATIN El monstruo que va a salir, como les decía, totalmente gratis por medio de PvP Dice... Nuevo monstruo multijugador DRIATIN Sigue ese rastro de hongos misteriosos para encontrar un nuevo monstruo multijugador DRIATIN Es un control de la... De natura y tierra con habilidades de mega raíces Noqueo, toxinas, evasión y curación Y aquí podemos observar el rasgo que tiene Nivel 100 chavalotes tenemos inmunidad a la ceguera Nivel 110 obtenemos inmunidad... No, si es inmunidad al veneno Y como status caster tenemos inmunidad a las torturas Asimismo al principio de la batalla Esto me gusta bastante Porque el... La inmunidad que te da con las torturas Está muy bien, la verdad chavalotes Está muy, muy bien Y hasta este momento yo le doy un ok Ahora vamos a ver los ataques que tiene A ver, donde está DRIATIN 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 estaba por acá abajito Aquí está Ahora vamos a ver los ataques rápidamente El primero se llama... Bueno Jaula... No Jaula coagulante Aplica toxinas a un enemigo Y aplica raíces a un enemigo Se me olvidó leer la descripción Nos dice que es un control de natura y tierra Con habilidad de mega raíces Que ya lo habíamos visto Raíces, noqueo, toxinas, veneno, evasión Y curación Bueno Aquí en la descripción promete demasiado Vamos a ver si es cierto El primer ataque me decepciona El segundo es escupitajo corrosivo El cual hace daño de natura a todos los enemigos Aplica toxinas a todos los enemigos Y aplica veneno a todos los enemigos Bueno Para ser torturador Yo creo que está bien Enredo Ereba El cual aplica mega raíces a un enemigo Y aplica raíces a todos los enemigos Ok Bueno Esto promete Chavalotes Esto promete Como torturador Y como control Medianamente bueno Hada del bosque Hada del bosque El cual aplica raíces a un enemigo Forma PG El cual aplica daño de tierra a un enemigo Y aplica noqueo a un enemigo Y por último Tratado de árbol El cual aplica protección de natura a un aliado Y cura a un aliado el 25% A ver Si a mi me lo preguntan Chavalotes No está mal O sea Le puedo dar un ok Yo creo que es un 7 5 Casi tirándole a 8 sobre 10 Pero No sé Chavalote La descripción Control de natura y tierra Con habilidades de mega raíces Raíces Noqueo Toxinas Veneno Evasión Y curación Me parece espectacular Pero ya cuando vamos viendo los ataques Un poquito más a detalle La verdad Tengo que decir Que si Me queda de ver Mucho chavalotes Me queda de ver demasiado Pero lo que importa también es su opinión Déjenlo aquí abajito en los comentarios Vamos a checar los comentarios Del otro De la otra imagen Simplemente pues para ver Que piensa la comunidad De el monstruito Dice Atrás Yo me lo fumo Parece el tallo de maleza Que hay en mi casa El diseño A ver Chavalotes No Pues si Deja un poquito que desear Pero es un diseño original Hay que tener en cuenta también Eso es como una mantis Más o menos Por eso se llama Dreatin Supongo Entonces bueno No está mal Elemento tierra Elemento natura Como les digo Yo le doy un ok Ahora si Vamos a volver al jueguito Vamos a volver al jueguito Y A ver Vamos a recoger Ahorita que tenemos De reto semanal Tenemos el reto de cruce Tenemos todavía El desafío de historias De progresiva Y en el nuevo sitio web Ya estaremos checando Que es lo que están dando Ahorita lo que me interesa Pues es recoger Absolutamente Todo que tengo Lo que tengo pendiente Vamos a volver a poner Esto hasta nivel 4 Ya para ir metiendo Mis míticos Y Pues estar actualizando Todo lo que tengo que actualizar Todavía Así que nada Pues chavalotes Chavalotes Ya por último Vamos a darle aquí A un combate de pvp Vamos a ver Que tal nos va Vamos a cambiar El equipo Obviamente Vamos a poner A el Iom Iomber 2 Está ahí Vamos a colocarnos A quien está Utilizando de atacante A Justin Joyce ¿No? Justin Joyce Y de este lado Tenemos que colocarnos A Pangoliat A ver A ver A ver Donde está Pangoliat Vamos a poner Monstruo de tierra Y Pangoliat Lo tenemos ya A nivel 140 Así que Vamos a darle Chavalote Vamos a darle A un combate De pvp A ver A ver A ver Que podemos Rascar De aquí Sorcerais El Efaraz Y tenemos aquí A Flameheart Ok Bueno Pues vamos a Tratar de activar Lo más rápido Posible La habilidad De Justin Joyce No hay No hay anticipación Así que podemos Hacer daño Doble Por aquí Y con ello Basta Para podernos Activar la habilidad Hacemos ataque Especial Y nos llevamos Y la victoria Chavalotes Así que nada Pues yo voy a dejar El videito Del día de hoy Por aquí Como les digo Ya tenemos Coliseo Pero Pues todavía Falta verlo Más a fondo Falta Checar Si vale Totalmente La pena Porque a ver Lo que les digo Aquí Es que Por la recompensa Que están dando Ah ya se actualizó Ahora si Chavalote Ya se actualizó De este lado Dan runas Que son de nivel 9 al 10 Está muy bien Y si entramos Por acá Nos van a dar Comida Ah ahora lo entiendo Esto es semanal Y lo otro También es semanal Bueno pues Esto depende un poquito Supongo que De todos los jugadores Son diferentes etapas Nosotros a ver Vamos a darle A la segunda Rápidamente Y vamos a ver Que se puede hacer No voy a ocupar Exactamente El mismo equipo El detalle aquí Es que posiblemente Vaya a volver a ganar Con la pura reliquia Ah No sucedió así Eh A ver Ataque más fuerte Aquí 300 mil de daño No sé O sea No sé todavía Necesito potenciarme 19 millones Bonificación de dificultad 2 Y bonificación De facción Por 3 Ok Eso es lo que Me está ayudando En realidad Eh Runa De nivel 7 al 10 A ver Ojito con esto Porque Interesante Está Chavalote Se están dando Buenos premios Así que Esperemos Que valga la pena Y con esto Nos despedimos Vamos a checarlo Runa de nivel 7 Que no está mal Así que nada Pues yo voy a dejar El videito Del día de hoy Por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo Y nos vemos Hasta un próximo videito Bye bye Chau 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 Gracias.